ITV Deportes Vuelve esta noche ITV Deportes con la conducción de Luis Alberto Zúñiga y Dinaldo Alvarado La verdad es que el día lunes, lunes 3 de este mes de abril vamos a comenzar con este tradicional programa Magallanico que es ITV Deportes con muchas sorpresas y como siempre dedicando con mucho cariño y con mucho corazón dar a conocer todas las actividades deportivas de Magallanico más que un programa de deporte yo diría que es un polideportivo porque cubrimos lo que más podemos pero ahí vamos a estar siempre juntos El regreso del programa deportivo de su canal regional Como siempre todos los lunes a las 22 horas con 15 minutos los invitamos a acompañarnos somos parte de la familia de ustedes Este programa está hecho y dedicado para la familia Magallanica para quienes les gusta o no les gusta el deporte para todos las puertas siempre van a estar abiertas acá en su canal regional ITV Patagonia y también de ITV Deportes para poder dar a conocer todas las inquietudes que tengan los dirigentes los deportistas y todo lo que nosotros nos dedicamos y nos debemos a los deportistas y a la gente de la región como siempre lo ha hecho de este canal Ya lo sabe una vez finalizada la edición central de ITV Noticias regresa ITV Deportes en su nueva temporada